Allá está Ricardo González diciéndole a Lugo cómo será, ya no lo digo. Filtrana 2 a 3 caídas y si Rime te dedica ¡oh! ¡Oh! ¡Para la primera caída! ¡Para la primera caída! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue el reto! 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 ¡Sigue los reto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás chingando? ¡Le cayendo fuera! ¡Aquí a Ronald, le voy a la puerta! ¡Aquí a Ronald, le voy a la puerta! ¡No, la verdad! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Me pones! ¡Me pones que no! ¡Bien hecho, bien hecho maestro! ¡Dale, dale! ¡Bien hecho, dale! ¡¡¡Bien hecho, dale, hombre! ¡Un aplauso, por favor! ¡Ajá! Y algo tradicional a la vez ¡Ajá! 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 ¡Ajá tenemos San Diosador! ¡Ruby jurado la vida de la segunda caída! ¡Es mano a mano esta lucha!